No ataja Trapito Barbero, no Chiche, pero ¿qué pasa ahí con los Trapitos? Ah, hay Trapitos, y ahora les vamos a contar todo. La gente está llegando acá al Estadio Monumental con todo. Todos vienen gritando, apoyando a la Selección Nacional Argentina. Les vamos a preguntar a los hinchas, a todos, a ver, te ves en el banco, Messi no está. ¿Cómo vamos a salir igual? No, salimos bien, yo creo que Correa va a estar por Messi. Yo creo que va a jugar muy bien. ¿Un pronóstico? 3 a 0, fácil. A ver, maestro, gracias. Maestro, venga, pronóstico. Eh, 3 a 0. Temis en el banco, Messi no está, ¿qué hacemos? Y bueno, bueno, todo tiene que apoyar a Agüero, y bueno, ojalá que... Ganamos cuánto. Vengo a entrar a Funemori y ganamos 3 a 0. Vamos, vamos a gritar por la Argentina. Bueno, a ver, Miguel, Cristina, Rodolfo, fíjense, la gente, eufórica, como siempre. Gracias. 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 Gracias.